Hace unos días circuló un video de comerciantes protestando en Río Frío, le hacían un llamado al alcalde y manifestaban que la situación estaba difícil. En CNS Noticias Turó le preguntamos a la secretaria de gobierno de este municipio por qué estaban protestando y qué solución le dio la alcaldía. Esto fue lo que nos dijo. El pasado jueves en Río Frío, los comerciantes salieron a protestar a las afueras de las instalaciones de la alcaldía debido a las afectaciones o pérdidas que han tenido por las medidas que se han decretado para disminuir los contagios de COVID a nivel departamental. Algunos de los comerciantes del comercio nocturno, valga la redundancia, manifestaban sin conformidad precisamente por las medidas, porque ellos en estos momentos son los más afectados. Y si bien es cierto, ellos han venido apoyando, cumpliendo de una manera muy puntual, muy colaborativa, estas medidas, pues sí, ellos consideran que ya la afectación que han sufrido ha sido bastante fuerte, precisamente porque el comercio nocturno durante todo el año pasado, pues sabemos que estuvo totalmente cerrado. Empezamos a implementar los planes pilotos, ha habido las diferentes restricciones, pues han hecho que ellos deban de trabajar de manera interrumpida. El comercio nocturno es uno de los sectores más golpeados durante la pandemia, ya que una de las estrategias del gobierno no es frenar el contagio que se puede generar en horas de la noche, por lo que los establecimientos deben cerrar más temprano, afectándole sus ventas. Manifestaban cerca de 10 comerciantes que trabajan o que tienen sus negocios, sus establecimientos de venta y consumo de licor, pues que se consideraban un poco injustas las medidas, sabiendo pues de que no solamente el contagio se puede dar en estos establecimientos. Con el señor alcalde, tanto la secretaria del gobierno como el señor alcalde, pues estuvimos y alegrando con los señores comerciantes, pues de antemano y a través de este medio, pues expresarles a ellos nuestra gratitud, porque han sido unas personas que han apoyado, que han colaborado con las medidas como se los manifestábamos el día de ayer. De igual manera, las han acatado de manera muy puntual, pues hasta el momento de la primera vez que ellos se manifiestan frente a ellas. La administración y los comerciantes llegaron a unos compromisos en la reunión. Nosotros como municipio estamos adoptando las medidas de orden departamental y nacional, pues celebrar las consultas pertinentes para ver de qué manera se puede permitir que ellos puedan ejercer sus actividades de manera constante, que no les siga causando tanto perjuicio y pues establecer unos horarios, por ejemplo, en estos momentos trabajar hasta las 10 de la noche, entonces continuar trabajando hasta las 10 de la noche, pero pues bajo unas condiciones menos restrictivas a las que se tienen en estos momentos. Después del diálogo con la administración municipal, los comerciantes agradecieron que las autoridades escucharan las afectaciones que han tenido por las medidas. Nosotros sabemos que es una situación compleja para ellos como comerciantes, porque son personas que están pagando sus arrendamientos, que tienen empleados, que pagan servicios, que pagan impuestos, pero pues ellos también entienden que las medidas van enfocadas a la solución o a disminuir ese riesgo de contagio porque estamos en un problema de salud público. Los comerciantes eligieron un representante para que tengan constante comunicación con la administración y se establezcan las estrategias que los beneficia. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.